de la enfermería. La iniciativa busca establecer los mecanismos necesarios para favorecer la formación continua de calidad de las enfermeras y enfermeros e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia argentina. Este es el informe referido al tema. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos de tratar el proyecto de ley de promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería. Es un tema altamente sensible en términos del desarrollo de las políticas sanitarias y también en términos de la reivindicación laboral de quienes eligen esa carrera. Así que, la verdad, celebramos que podamos abordar este tema. Me parece que acá lo que vamos a fundar es cuán importante es esta política que todos entendemos que debe llevarse adelante, que tiene que ver con la formación de enfermeros profesionales en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!